Para que todo aquel que crea en él, no muera más tenga vida eterna. Hoy 3 de julio celebramos a Santo Tomás Apóstol. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, aquí vemos a un Tomás antes de encontrarse con Jesús y después de encontrarse con Jesús. Tomás necesita hacer personalmente la experiencia del resucitado, del Jesús vivo. No le valen las palabras y el testimonio de los otros. Cuando hace Tomás la experiencia del encuentro con Jesús, ya no necesita tocar sus manos y su costado. Entonces del encuentro brota el reconocimiento. Señor mío y Dios mío. Y así tiene que ser nuestra fe. Una fe edificada sobre la fe de los apóstoles. El encuentro con Jesús. Y sólo así podremos ser morada de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que escuchar que el Señor nos llama dichosos. Los que creen sin haber visto. El Señor nos invita a que ninguno de sus discípulos vivamos en la duda. Sino que todos vivamos en la experiencia de que Él vive y está con nosotros. Y Él es fiel y nunca nos dejará. El Señor entonces nos invita a vencer nuestras dudas, temores y posturas que podemos tener como Tomás. Para que seamos del grupo de los dichosos. Porque centrados en Jesús, ya no necesitamos ver y tocar para creer. Porque Jesús está vivo ahí frente a nosotros y con nosotros. Jesús resucitado no reprocha nada a Tomás, como también no nos reprocha a nosotros. Si tenemos dudas es para conocer la verdad y crecer en la verdad de Jesús. El apóstol Tomás es curado de sus heridas de incredulidad y confiesa a Jesucristo como el Dios y el Señor de su vida. ¿No necesitamos también nosotros que el Señor nos cure de algunas dudas y temores e inseguridades que tenemos? A nosotros nos hace dichosos. Reconozco entonces a Jesucristo como mi Dios y Señor. ¿Puedo vivir mi personal Señor mío y Dios mío con gozo, con paz y manifestarlo en una vida nueva llena de amor al hermano? Mis queridos hermanos, a Dios no lo podemos seguir con criterios de este mundo. Porque la fe no es tener todo ya bien entendido con nuestra cabecita y todo bien medido y bajo control. Sino que la fe es un confiar y abandonarse en Dios como el que todo lo puede y el que nunca nos va a fallar. Bendiciones.